...a exigir en términos muy contundentes elementos de seguridad en la realización de esos ejercicios de entrenamiento con fuego real. Repito que por suerte, y me alegro profundamente, todo quedó en un suceso, en un triste suceso, pero podía haberse producido una tragedia que creo que nadie deseamos y que además hubiera pervertido y hubiera enrarecido un debate que tiene otra dimensión. Además, y con todo ello, y decirles que entendemos que el desarrollo socioeconómico de la zona, estamos hablando de un hermosísimo parque natural que yo les invito a todos a visitar, un hermosísimo parque natural que con un suceso de estas características, lógicamente, pierde capacidad de ser elemento de atracción y desde luego un elemento de destino interesante y en cualquier caso que creo que no hace ningún bien al nombre de Navarra en el exterior, fuera de Navarra, por lo tanto, yo creo que habrá de revisarse, repito, primero en términos de seguridad y llevando el debate con absoluta serenidad, pero exigencia al mismo tiempo por nuestra parte. Y en cualquier caso, hombre, en la defensa, yo creo que de las mejores herramientas para la comunidad foral de Navarra, pero sobre todo, y permítanme, para la ribera de Navarra, creo que es un desgraciadísimo capítulo que habrá que responder y que habrá que analizar con toda severidad. Perdón, ¿cuál va a ser? No, vamos a ver, no nos corresponde al gobierno de Navarra. No, la presidenta, ¿no ve Bárdenas? Sí, lo ve. Yo Bárdenas lo veo perfectamente. El parque natural de Bárdenas me sigue pareciendo uno de los grandes tesoros. Tener un polígono de tiro con fuego real en el centro de un parque natural, a mí, personalmente, me parece una perversión. Corresponde, repito, a los congozantes llevar a cabo la gestión de esos terrenos, pero corresponde a esta presidenta exigir seguridad extrema en el desarrollo de cualquier tipo de actividades, independientemente del contrato que exista, y eso lo vamos a hacer. Muchas gracias. Bueno, la es.